Jale Buenas tardes a todos Gracias por haber venido a mi casa a todos mis hermanos, mi papá, mi mamá Es un día muy especial para todos nosotros Dicimos una canción a mi padre y a mi madre pues encantado de la vida de Celso y aquí pues esta en su pobre casa, adelante alguien más que quiera hablar Bueno pues queremos decirle pues primeramente a mi mamá que el día 10 de mayo le hicimos su canción que le cantamos allá en la casa y bueno para este Día del Padre no podemos dejar pasar el día para el papá también que son las personas que más queremos porque todos enviaron la vida a dar aquí tienen a todos sus nietos, tienen a sus hijos, tienen a sus hijas con ustedes y vamos a cantarles una de las canciones que van a dar respuesta a ellos que se llaman, cuando dejes llamarla vamos a cantar hermanos reír con hermanos oye, si las llaman la cantan eh los mares a mi mamá no me dejes llamar se van a secar los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me dejes de amar Le pido adiós Pero es solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Le pido adiós Pero es solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar Gracias a todos, gracias